Proteger el biohazard container Vamos allá, muchachos Vamos a proteger el biohazard container Y para ello lo que vamos a hacer, pues Es reforzar aquí, por ejemplo No, no se que agua reforzando nuestra pared en el fondo Pero bueno, vamos a reforzar esta Creí que era bombas, la clásica Y vea que lo he dicho, eh Pero bueno, vamos a ver si podemos jugar un poquito con los nuevos operadores Que los tenemos abandonados, los nuevos agentes Que por cierto, se dice agentes No operadores, que a mi es una cosa que me tiene muy rayado Pues claro, estoy acostumbrado a decir Operadores, por operators En inglés, pero en el fondo se llaman agentes En el juego en español, y creo que en Latinoamérica también En el español latinoamericano También es así, pero bueno Vamos a poner eso ahí en el text, amen Y yo que sé, vamos a pillar respawn No nos da tiempo, no nos da tiempo No nos da tiempo, no nos da tiempo Bueno, ya lo intentamos, total, que maldad Venga, uno, va, pum, va, vámonos, ay, mi culo Vale Que asco de ti, haciendo respawn aquí En el text, eh Eso es de ser muy cochino, eh De ser, mira, tan cochino, ¿quién eras? Uy, Zofia, vale Lo siento, Zofi Las cosas a veces son así de duras Vamos a poner aquí un escudo Y vamos a... Pues, aquí es que falta el refuerzo Que no he puesto Bueno, no, mentira Aquí falta gente que no ha reforzado nada ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum, pum! ¿Ha traído los dos? Uy, yo creo que solo ha traído una cosa Pues creo que ha traído los dos Vale Eh, la verdad es que está muy poco disimulado eso ¡Hala, hala! Una peta la gana ¡Ay! La cabeza Pues no, no, hostia Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Uy, va! ¡Señor! ¡Uy! Vale, voy a curarlo Madre mía, le he dado ahí a la Zofia en el culo Ven, guárdenme Me dice thank you Nada, hombre Nada, si te pareces a Nick Flanders ¿Cómo no te voy a curar? El personaje más odiado de los Simpsons, tío ¡Pum! Vale, vamos a reforzar aquí Eh... Uf Bueno, el revólver abre Podemos hacer... Vamos a trabajar real un poco Ah, es que... Si tuvieras más pinguitas de impacto Solo pedimos a los guiris A ver si nos... Oye, esto me ve muy oscuro en la webcam Me acabo de dar cuenta Vale, lo siento si se me ve oscuro No es un problema ¿Can somebody impact here? Vamos a pedírselo Dale, que tal Y vamos a poner esto... Ahí Vale Me están abriendo con la Deagle Bueno No es lo que quería Eh... Drone Ojalá pudiese cargarme los drones así de fácil En el... En el... Bueno, en el servidor que no esté ese Porque... Me vendría bien La verdad No vamos a negarlo Es que quiero abrir esto Pero claro Con el revólver este Lo cambiaron Bueno, se abre bastante bien No vamos a negarlo Suficiente Yo creo que tampoco Nos vamos a poner aquí Tikis mikis Vale, vamos a abrir también aquí Ahí va Vale, la ha pegado con la Deagle ahí Pam, pam Bueno, estaría tumbado Según O bueno, igual no Igual la ha pegado ahí con la Deagle Como un gran... Oye, pues se ha abierto bastante bien La verdad No vamos a negarlo Le han enchufado y estaba... Vale, arriba Eh... A ver Si entran por aquí No, no puedo colar el... El frisbee magnético A ver Se han cargado la cámara de... Eh... Si, ¿no? No, ah no, no la han roto Vale, está abierto Y soy en pasos Si, pero va a subir a por mi Es un buen momento Para irse de aquí Es un gran momento Para largarse Tengo tres guamais Que no sé ni qué hacer con ellos Bueno, vamos a quedarnos aquí Aguantando la posición Vamos a hacerles perder tiempo Como si fuese esto Pura ranquete Como si fuese esto Lo más tryhard del mundo, tío Ast... Astolfo is best Vaya nombre, tío Eh... ¿Quién eres? No, man Creo que eres la que venía por mí O sea, que podemos volver ¿No? ¡Ay! Que lleva la voz Se ha cojo Está ahí Vamos a por esta mujer, ¿no? Venga Que no se diga ¡No! ¡Ja, ja, ja! Se ha oído mucho Tiene que haber esperado ¡Ay, mamá! Vamos a ver si respetamos Dice... ¿Qué dice? I'm confident I don't know About what And... Uh, tío Que paradoja Que cabrón Dice Estoy confundido Pero no sé por qué Entonces eso me hace estar más confundido, eh Eso es la paradoja ahí De la verna Bueno, eh... No me digas que se vuelve a ver mal el test, eh Como el otro día Eh, eh Que subí un vídeo Y se veía mal... No, no os matéis, tío Quiero mataros ya vosotros No me hagáis eso No me hagáis eso Que sucio tengo la pantalla Me estoy dando una cuenta ¿A quién se han cargado? A Goyo ¡Ay! ¡Goyo! Vale Hola ¿Qué dice este niño? No sé qué dice Pero bueno Yo voy a matarlos a todos Vale, he nacido Justo en el único respawn Donde no querían nacer, eh Soy un máquina Soy un fiera Un figura Un crack Me están preguntando ¿Qué edad tiene? Pues ¿Qué más de la edad Que tenga el niño? ¡Cajones! Que pesa la gente, de verdad Como lo de ¡Ele, chica! ¿Qué edad tiene? ¿Qué más de la edad tiene? ¿A qué os importa? No importa No importa It doesn't matter, macho It doesn't matter Vale Subimos aquí Y desde aquí pues Hacemos cosas de francotirador Que para eso somos un sniper ¡Pum! Abierto Abierto Pero abierto Abierto ¡Pum! Mira la clase La enchufo Y Uy Le ha faltado un pelillo Vale Me han detectado Me ha derrotado la cámara Básica, ¿no? Es que hay Valkyria Pues aquí voy a morir Yo creo ¿Dónde está la Valky? No sé dónde está Vuelve, vuelve a hacer eso Mira, voy a meter zoom y todo Para matarte Vale, vale, vale Lo he pillado Hostia, que fallo Con tanto zoom no me entero Vale Vamos a quitar zoom Vamos a recargar Y la Valkyria Le pueden dar por saco Mírale, está ahí Ahí va Ahora sí Madre mía, vaya francazo Había otro, ¿no? Es que me han salido dos, creo Pero no lo sé No lo sé Oye, vamos a ganar en serie 3-0 Voy a tener que ponernos doble gameplay, ¿eh? Un poquito más con Kali Que no lo hemos probado casi nada La verdad es que tampoco es que sea muy bueno con Kali y yo Pero Vale Uno versus uno, vale Mira, ahí pica ahí No, cojando Me estoy metiendo ahí mucho zoom Oh, oh Oh, oh Vale, vamos a poner esto aquí Coño Venga, venga Ahí 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 Lo da tiempo Uh, qué francazo Mira, aquí no lo tengo en versión ¿Dónde está? ¿What it is? Que yo quiero ganar, ya Pues nos metemos en plan yodo Eh, qué pasa Que no puedo Vale Ah Eh, cabrón Ah, lo que me ha liado tú Ay, no sabía qué hacer, eh De verdad Hostia, qué buena La cosa es que quería pegarle de cadera Y luego acuchillarla Pero yo creo que sería Es que tenía que haber Tenía que haberle disparado Sacar la CZ Y yo creo que matarla Muy buena, eh La verdad es que Clash Te la voy a liar si eres Kali Vale, pues vamos a ver Bueno, creía que vamos a ganar Me he venido yo muy arriba Y al final no hemos ganado Así que yo creo que con esto Oye, que se me ha ido el dron a la mierda Yo creo que con esto Vamos a tener suficiente gameplay Y no, con Wamai y Kali Os va a molar, yo creo Vamos a ver si Y bueno, estaría guay Que nos metiese en otra ronda Ellos para jugar una tercera En ataque con Kali Porque Kali la verdad es que Mola un montón Es súper divertida de jugar De verdad Tengo muchas ganas De que salga en plan En todas las plataformas Para que lo podáis probar todos Porque mola un huevo Mira tú, el extintor Vale Eh... Helloys, helloys La verdad es que Bueno, es raro, ¿no? Porque no estoy muy acostumbrado Yo tampoco a haceros un gameplay así En plan del tirón Tan completo Ya sabéis que generalmente Lo que hago es un poco Hacer funny moments y demás Pero bueno Tengo las manos heladas De verdad, gente No me puedo Vamos Ni mover casi Ni apuntar Eh... Vale Pues venga Abre ahí Abre como un crack Ya te abro yo Porque... Ja, ja Estás justo A ver, class Te la debo Vale Espera un momento Ahí No ¿A dónde vas? No da tiempo No da tiempo, tío Jo, mira que lo estoy intentando Pero no hay forma Es que pienso que da tiempo Disparar a class No sé si se dará tiempo Yo creo que sí Pero si están moviéndose y tal Es muy difícil Y la verdad es que cuesta la vida Madre mía El fuce tú Está entrando aquí como Petro por su casa La faena es que Uy, uy, uy La que le ha faltado el gollo Espérate que Decía yo que íbamos a tener Una tercera ronda Y la verdad es que la class La juega bastante guay Ya está, ya está Mira, es que sabe girarse Bastante bien Vale, ahí se lo ha liado Buena, buena, ya está Uy, no lo ha matado Uy Ahora sí Joder Esta es Joder, la ha jugado muy bien La class Y es atómica además Madre mía Qué class No es buena Madre mía Fuce Fuce for the win On side On side Vale, si está viendo la mirilla ¿Le has visto la mirilla láser? Vaya La han detectado Tiene toda la pinta de que la han detectado Madre mía, esto está tenso, eh Podría ser la ronda decisiva O la ronda que con Kali la he cagado Pero la verdad es que es amazing, eh Mola un montón Al caer como lo he matado Ha sido súper guay Tiene el pixel No Yo creo que Goyo la va a cagar Realmente si diera una pinta de impacto Nada, Goyo la va a cagar Oh Pues no Pues ha tenido tiempo, eh De reacción Vaya Vamos con otra ronda entonces Me la han quitado He tenido que jugar con Leon Y ni siquiera sé si a Leon le tengo con accesorios Eh Qué mal asunto Qué mal asunto Pero bueno, vamos a ver si nos podemos vengar de la class Que va a ser un poco el objetivo ¿Cómo se llama la class? Mal Bueno, no sé si es el mismo Sí, puede ser el mismo Porque lleva una kill Está jugando de support puro y duro O sea que Podría ser él ¿Dónde están? Están ahí Vale Y se suele poner con la class Vale Pues vamos a intentar Ese es Wamai Vamos a intentar Pegarle por aquí yo creo Por esta ventana A ver si hay suerte, ¿vale? La idea sería nacer aquí Vale First time Kali Dice, pues hala Primera vez que puede jugar Kali Entonces me parece bien Que la haya pillado Uy, madre Que no llevo a cojo Vale Vamos por aquí Madre mía Tengo las manos, chicos Que de verdad estoy hasta tiritando Es que hace un frío en mi casa Que podría hasta morir Vale Vamos a colocarnos aquí La venganza de class Se viene Vale A ver si se está Ahí Quietecita Me ha faltado un pelo A ver Vale Ahí está Lo guarden Coño Entra Ya no Claro Vale Aquí estoy bien De momento Se complica la situación Vamos a ver Si Asomase Ay, joder Como estoy fallando Estoy nervioso Estoy bastante nervioso De verdad Vale Vale Pero que haces ahí Guamai Madre mía Estoy nervioso Pero los mato Así soy yo Esta class Me está llevando Al infierno De verdad Dime que No, no lo ha matado Al infierno Ah, sí, sí, ha matado Me está llevando al infierno De que asco de class Es súper buena Y yo también soy Súper malo Bueno, es el test Al final Estoy jugando un poco de risas O sea, que es lo que Bueno, bastante guay En gameplay Vamos a ver si ganamos ¿A cuánto se ha matado? Joder, pues me ha cargado 9 Soy muy malo Y me ha cargado 9 Pero es que la class Es mi puñetivo talón de aquí ¿Qué está haciendo? He's low HP So you can kill With one shot Ah, que la he matado yo Me vengué Me he vengado Me he vengado La he matado La he matado La he matado ¿Por qué no se saca la CZ Y va a buscarle? Use your second weapon Vamos a ver si nos hace caso Vale, mira Me he conseguido vengar de class Me he conseguido vengar de class O sea, yo ya me voy contento En serio, tío Perdóname por eso Qué mala suerte La verdad es que el otro Menuda vueltas ha dado Mira dónde se ha colocado Muy bien jugado La verdad, por su parte Pero bueno, bastante guay el gameplay Lo he dicho Diez kills al final Pues hemos matado a class Bastante chulo Espero que os haya gustado el gameplay Nos vemos mañana Con otro, chicos Chao, chao